bienvenido al podcast yo pude tú puedes el podcast número uno para personas que buscan orientación e inspiración para lograr lo que se propongan en la vida y los negocios empecemos miren en el año 2011 fue víctima de un artefacto explosivo del grupo las park verdad que lo dejó sin los dos brazos una pierna y un ojo además de que tuvo quemaduras muy graves él nos va a contar un poco de esta parte triste pero miren encontrar historias fuertes donde hay un conflicto armado de pronto es fácil lamentablemente y tristemente pero encontrar historias de superación como la de él eso es como encontrar una aguja en un pajar y por eso yo lo he invitado hoy porque desde que lo conocí en las redes sociales dije wow esa es la actitud y hoy nos acompaña aquí juan jose florian que muchos lo conocen con cariño como mucho más bienvenido juan jose cómo estás margarita muchas gracias no yo súper feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que que tengan esa oportunidad de escuchar o de vernos estoy muy feliz la verdad que bueno poder dejar una huella inspiración y motivación que es lo que me encanta hacer día a día es mi trabajo realmente de verdad que no sabes cómo te agradezco yo el día que te vi yo te descubrí creo que fue en instagram o en tiktok y tú ibas en la bicicleta ibas hablando como que más póngale actitud yo decía no puede ser y uno a veces se queja de unas boadas verdad o se se ahoga en un vaso de agua bueno ya vamos a llegar a esa parte pero vámonos un poquito para atrás ya yo conté pasó la explosión que fue un artefacto que pusieron en la puerta de tu mamá súper doloroso está estuviste 12 días en coma en qué momento empiezas tú a realizar esta es mi vida ya esto esto es lo que me tocó bueno la verdad yo lloré mucho por esto y le reclamé mucho la vida y yo creo que es normal es ese duelo que todas las personas de vivimos o sea y no solamente los que nos nos sucede algo duro o difícil sino todos los seres humanos yo creo que vivimos ese duelo es el duelo que se pierde en la materia en la escuela en el colegio en la universidad un trabajo bueno por aquí suya razón pero todos los seres humanos vivimos algunos se lo toman más a pecho otros menos otros ahora personas que le dan como que bueno listo me paso ya como que tienen más esa capacidad de superarlo rápidamente yo no yo estuve de cerca de un año llorando y reclamándole a la vida porque me había sucedido esto y como odiando yo creo que el el error más grande que un ser humano comete es quedarse nadando en medio del odio del rencor y a toda hora estar odiando a las personas porque sí porque no a las instituciones entonces yo fui uno de esos que yo odié muchísimo es verdad que en un momento le pediste a tu hermano que te quitara la vida y si margarita en el momento que yo estaba en el piso pues yo la verdad no sentía dolor pero sí sentía muchas vibraciones en mi cuerpo sentía muchos corrientazos y yo sentía que las personas no estaban haciendo nada por mí entonces yo yo en un momento traté de verme y lo que vi fue pues unos brazos cortos que los huesos estaban salidos salía humo de mi piel estaba negra mis manos ya no estaban yo intenté verme mis piernas y no me las vi así que yo creí que iba a quedar sin piernas totalmente por el resto de mi vida entonces como que ya dije para qué vivir así yo no quiero estar así entonces yo recordé que mi mamá toda la vida tuvo una una escopética en la casa en la finca y toda la vida y la mantenía escondida porque uno de niños muy inquieto entonces cuando yo salía a vacaciones yo sea parte del ejército nacional y cuando salía a vacaciones yo era quien le hacía el aseo a esa escopeta y me gustaba limpiar y volvía y la guardaba por dentro de las colchones entonces yo me acordé que hacía poco le había hecho aseo y yo le dije a mi hermano que la sacara y que me pegaron que me tiran y tengo un tiro en la cabeza yo no quiero sufrir así yo no yo no quiero vivir así y mi hermano él me cogió en sus piernas y me decía no hermano no me pida eso tranquilo me sea tranquilo que viene la ayuda y yo le decía yo no quiero ayuda yo yo lo que quiero es morirme y máteme acá me matar y lo insulté le dije todas las palabras del que puede existir en esta vida con el fin de que él se ofendiera y hiciera eso pero afortunadamente no lo hizo afortunadamente no 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 lo llevó a cabo eso que le estaba pidiendo yo recuerdo que me acariciaba la cabeza y lloraba ahí y ya después de unos minutos pues llega la policía porque pues nunca llegó una ambulancia sino llegó nuestra policía nacional y fueron los que me recogieron y cuando digo me recogieron era porque habían pedazos no había nada más de un ser humano sino pedazos quemadura y los pedazos que había los subieron a un carro sin dudarlo sin pensar en qué iba a pasar más adelante conmigo sino en hacer lo que ellos saben hacer prestar un servicio a la comunidad a nosotros los colombianos que me llegaron al hospital y allí también los médicos hicieron su trabajo y entré en coma alcancé a tener el shock hipopolémico y tuve reanimación y no supe nada más la verdad recuerdo solo hasta que estaba llegando al hospital lo otro lo digo es porque lo he leído una historia clínica a veces me pongo a leerla para ver con las cosas de las que yo pase cuando siento que hay cosas que se ponen demasiado duras entonces me gusta ir a una historia clínica para acordarte el guerrero que hay en ti verdad es decir no hombre si yo ya superé todo esto cualquier cosa es bobada verdad y en qué momento que pasa todo esto horrible les quiero leer textualmente lo que dijo una agencia alemana sobre la noticia dijo el colombiano se quemó vivo perdió los dos brazos una pierna y un ojo verdad o sea muy fuerte tú pasas 12 meses llorando reclamándole a la vida porque a mí en qué momento o qué te hace clic para convertirte en esta persona llena de vida de esperanza de motivación que eres hoy bueno en el momento que que encuentro un propósito para vivir en el momento que que empiezo a dejar como de alguna manera el odio a un lado el rencor como la todas las limitaciones que que tenemos porque no solamente las tengo yo sino todas las personas se nos presentan limitaciones a unos más más exigentes que a otros pero yo considero que a otras personas se nos presentan limitaciones entonces el momento que encuentro un propósito para vivir la vida empieza como a exigir pero eso no es como es cuando uno está con el con el control y quiere cambiar de canal no esto no es algo muy lento eso es algo sí muy progresivo que yo que yo salgo de ese cuarto salía muy rara vez y cada vez que veía llorar a mi mamá y a mis hermanos pues me daba más duro pero yo creía que era por mi condición y salgo una vez y y mi mamá como que sea no lloró sino ella le dio como como que sonrió verme nuevamente fuera de la casa de la habitación pues yo quedé viendo a mi mamá y mi mamá estaba muy demacrada se había acabado totalmente mis hermanos también y yo decía entonces como que eso me impactó mucho y mi mamá me abrazó y como siempre me consintió y me regresé otra vez para ese cuarto unos minutos después a llorar pero no era por como yo había quedado sino por como estaba acabando mi familia entonces sí yo yo como que entendí yo lloré mucho yo dije venga es cierto que acabaron con parte de mi cuerpo ya estoy destrozado vuelto nada voy a quedar cicatrizado por el resto de mi vida pero yo no puedo acabar con mi familia estos estos terroristas no acaban con mi familia y yo sí los estoy acabando y ya es hora como de salir y qué puedo hacer con lo poco que me quedó entonces hice algo que que a mí me gusta eso es como algo que siempre digo a las personas en mis conferencias es una un trabajo de matemática una operación muy sencilla que a veces no la hacemos y cuál es la operación enseña lo primero que dice es evaluar sí entonces yo lloré y evalué qué es lo que ha pasado con mi vida entonces evalué que había perdido mis brazos los perdí sí perdí uno de mis ojos y volví a llorar por ellos no podía escuchar bien y lloré aún más y grité y mi pierna las voltea a ver esa verdad que no había una de mis piernas y lloré no sé cuánto tiempo pero dice la segunda paso en esa operación es que acepté y es algo que nos cuesta demasiado a los seres humanos aceptar entonces acepté en mi vida que jamás iba a volver a tener manos que jamás voy a volver a ver por mi ojo derecho y que siempre las personas algunos se van a sorprender cuando me vean y otros no unos van a ver con cara de lástima y otros con cara de admiración entonces todas las cosas las evalué y paré de llorar un poquito entonces ahí vamos a la segunda parte de evaluación y la tercera es que dije que puedo hacer con lo que me quedó yo creo que ya iba llegando la más dudada y de que puedo hacer con lo que me quedó y entonces me llegaban pensamientos que decían oye Juan José usted no puede hacer nada ese como ese ello alguien que me hablaba negativa que se nos cola aquí yo le digo la loca de la casa así eso es que no puede hacer nada y además que yo sufría alucinaciones yo yo mejor dicho sufría de las alucinaciones yo tenía delirios de persecución yo yo sufría de muchas cosas de ansiedad entonces todas las cosas se revolvían y yo escuchaba y que me decía usted ya no puede hacer nada usted no sirve para nada en la vida usted mire cómo quedó sé que va a poder hacer algo en la vida pero algo me decía ya usted sí puede hacer grandes cosas entonces yo dije que puedo hacer yo empecé a escuchar esa esa que me da como cosas positivas yo qué puedo hacer con lo que me quedó no aquí tienes unos mensajes tan tan grandes que me gustaría que paremos un segundo para masticar esto que nos estás dando mira primero la aceptación cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar nos victimizamos verdad y yo no estoy diciendo que juan jose no tenía todas las razones para sentirse víctima pero él ahora es una persona victoriosa no se quedó en el papel de víctima porque yo esto es lo que hay no hay brazos no hay piernas no hay ojo esto es lo que hay y qué puedo hacer con lo que si hay verdad hay mente hay alma hay espíritu y echó para adelante y ese es un mensaje poderoso para todos nosotros tal vez se te murió un ser querido tal vez perdiste un trabajo tantas cosas difíciles que nos pone la vida enfoquémonos en lo que sí podemos controlar y entonces él dijo qué puedo hacer con lo que sí tengo óyeme qué belleza entonces después de que tú dejaste de oírle a la loca de la casa que es esa vocecita negra que yo le digo que todos por ahí nos persigue a veces hay que decirle calle se hace a lo que hay que amarrarle y empezaste a oír a esa voz a ese a ese coach interno ese entrenador interno que había en ti verdad esa voz de fuerza decidiste empezar con el deporte ahora les voy a contar los logros de juan jose son muy grandes en el deporte y es un orgullo para colombia pero quiero que nos cuentes entonces cuál fue el siguiente paso y esto que qué sí tengo y qué pasó ahí entonces bueno yo ya comencé a aceptar yo acepta esto y qué es lo que tengo entonces empieza ese cambio en mi vida y lo primero yo dije bueno yo quiero hacer cosas que en qué puedo hacer empecé a hacer cosas pequeñas sea yo quiero volver a manipular un teléfono por ejemplo y entonces yo tenía un teléfono nosotros llamamos una flechita entonces es una flechita como un teléfono chiquito esos teléfonos que los antiguos que eran así de de teclitas sí 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 0 0 creo que eran esa marca los 0 8 entonces era esos teléfonos como anólogos grandecitos entonces uno lo que hacía era hundirle le hundía las teclas y traía la numeración así sólo servía como para escribir mensajes de vez para llamar y entonces yo empecé con un teléfono de esos hundirle teclas hundir teclas y aquí sí dije me propuse a marcar el teléfono del libro de mi mamá y no podía hacerlo y entonces me daba mal genio y ya empezaba a llorar y yo pues tiraba ese teléfono por allá pero volvía y me como que se me pasaba la yuseamiento porque no voy a arrendir entonces yo traía a mi vida muchas cosas de momentos de soldados y yo decía pero ven así yo me enfrenté a disparos a tiros a otros y esos entrenamientos tan duros y yo salí adelante porque me va a quedar grande esto entonces iba me bajaba de mi cama y con el pie recogía el teléfono lo subí a la cama y duré muchas horas hasta que logré marcar el teléfono de mi mamá y eso me llenó de mucha felicidad y ella te contestó si ella me contestó y dijo quién le marcó hijo y yo dije yo y ella todos corrieron para mi cuarto y sorprendidos quién le marcó qué felicidad y entonces yo bueno entonces yo puedo hacer que ya eso me llenó de emoción y yo dije bueno y ahí empecé a hacer más cosas ya quitarme la camiseta yo solo quitarme la pantaloneta y eso para mí era un logro grandísimo lo sigue siendo yo cada vez que puedo hacer eso y me llena de mucha felicidad poderlo hacer y yo bueno yo qué más puedo hacer yo soy margarita yo soy fanático del tinto sí el tinto para los que no son colombianos no es vino el tinto para nosotros es café negro el café entonces yo soy fanático de el café entonces un día mi mamá siempre me mandaba tinto con mi hermano y te cuento quizá entonces mi hermano me da tinto pero él me lo daba muy rápido y a veces me quemaba y a mí me daba mal genio que me quemara o sea yo bueno pero yo trataba de no de no voy a emprender la contraña de no insultar a mi hermano por lo que hacía y decía antes me está ayudando y yo tratarlo no puede pasar entonces yo me llegó un pensamiento y decía si yo cojo el posible así y lo subo a mi boca qué pasa entonces empecé con me estaba en hacer todo el tiempo ese movimiento entonces yo mandaba mis brazos así y lo subió acá mandaba los brazos y lo subió acá como yo tenía un tratamiento psicólogo y psiquiátrico pues la psicóloga y se le contaron que yo en el cuarto me la pasaba haciendo eso y casi me internan en una clínica de psiquiatría pero se chifló se chifló verdad y entonces a mí me preguntó la psicóloga y por qué te vives volviendo los brazos y yo no le quise decir yo entre mí dije mis hermanos tenían que echarme en el agua con el médico pero yo en mi mente estaba ensayando cómo podía hacer las cosas y yo no le dije nada no no sé es que me gusta olerme los y a veces para tocarme así está seguro entonces ella bueno llegué a los días a mi casa entonces yo le dije mi hermano tráigame un tinto o tráigame el café pero no me llene el pocillo un pocillo grande dijo para qué yo le dije hágame caso y me llevó al vaso entonces yo me quedé viendo ese vaso y ese miedo de atreverme a hacer las cosas y es otra cosa que a los seres humanos nos pasa el miedo nos detiene cuando es razón para hacer tenemos que dejar que el miedo gane cuando es para hacer cosas indebidas pero cuando es para hacer cosas grandes productivas hay que arriesgarme a ver qué es lo que va a pasar entonces yo veía ese vaso ahí con el café y yo decía será que lo cojo será que me quemo será que se cae y si se cae entonces yo empecé a ponerle todos los perros de la vida al último dije voy a intentarlo llegué y mandé mis brazos y qué crees que pasó yo también estoy tomando tinto como buenos colombianos ya saben que el tinto es café para nosotros cierto estamos tomando vino porque en otros países el tinto es el vino quiero contarle Juan José alias Muchomana ahorita vamos a hablar de ese alias es el actual campeón de ruta y contrarreloj C1 y el lunes vas para Bélgica verdad a competir o sea cuando ustedes en el momento que ustedes están oyendo este podcast Juan José está viajando hacia Bélgica a competir cuéntanos un poco de tus logros deportivos bueno yo me inspiro y primero como acercamiento del deporte fue en la natación yo empecé a ahogar todas mis tristezas y mis dolores en la natación yo para mí la natación es como ojo en mi vida como cuando tienes las manos sucias y abres la llave del lavamanos y metes tus manos ahí y todo el mugre empieza a caer y empiezan a quedar tus manos limpiecitas así fueron las piscinas para mí yo en la piscina ahogué todas mis tristezas y las cosas que no había podido superarlas allá nadándolas ahogué y lloraba en la piscina porque porque me había pasado nuevamente esto porque tenía que superarlo y mira yo dejé el tratamiento psiquiátrico que traía todos los medicamentos que me tocaba tomar yo los ahogué me despedí de ellos y les dije adiós hasta nunca y llegué a tener la alcancé a tener las segundas mejores marcas acá a nivel nacional en mi categoría yo era de la categoría de C5 y entonces eso me llena de emoción y me metí en el objetivo que yo quería llegar a unos Juegos Olímpicos a un mundial yo quiero representar a mi país ya no en mi departamento sino yo quiero algo más allá y yo soy de los hombres que siempre quiere ir un poquito más allá que quiere dar más y quiere alcanzar muchas cosas y alcanzé a estar en unos Juegos Nacionales alcanzé toda la oportunidad de estar en Estados Unidos en Minnesota soy de la Universidad de Minnesota, estoy en un campeonato, estuve en Estados Unidos también en Venezuela y empecé a estudiar, empecé una carrera universitaria pero es que algo me hacía falta y no sé con el ánimo de ofender pero yo creo considero que ser profesional es muy fácil es cumplir, es leer, es hacer tus trabajos es repasar, es investigar un poco, es pasar los parciales y sin problemas del parcial muy seguramente el profesor le va a dar la oportunidad de repetirlo o le va a poner un trabajo pero y si te esfuerzas mucho así vas a lograr ser profesional, sacar una carrera profesional pero no es fácil ser deportista no es fácil llegar a unos Juegos Olímpicos o a un mundial es demasiado difícil además que la vida yo he visto personas en las noticias por lo menos de comunicación que a los 90, 100 años han sacado su carrera profesional pero es muy difícil a los 90 años ser un campeón paralímpico ser un campeón mundial es muy difícil entonces yo dije la universidad me puede esperar pero el deporte no y yo quiero lograr primero esto y yo empecé a estudiar psicología y yo quiero después poderles dar un mejor aporte a mis pacientes, a las personas que tengan la oportunidad de atender y me enloquecí por la bicicleta ya arranca el sueño por la bicicleta ya cuatro años y como tú decías soy el actual campeón nacional en el mes de febrero estuve en Brasil en un campeonato panamericano y fui su campeón panamericano en cuatro pruebas que belleza y de tercero en dos pruebas en total fueron seis medallas que gané en este panamericano y ahorita como tú mencionabas voy para Bélgica hago parte del Mostar Team Colombia Selección Colombia que voy a ser parte de la Selección Colombia entonces la verdad es un logro bonito grandísimo estoy trabajando y creyendo que voy a poder llegar a los Paralímpicos de París no alcanzamos a llegar a a Tokio pero estamos enfocados haciendo un bonito proceso para llegar a París porque quiero llegar a París belleza quiero rescatar de lo que estás diciendo acá hay un mensaje muy poderoso el ser humano que no tiene metas se muere o se autodestruye para los que nos están escuchando si ustedes ven un adolescente que no tiene metas de entrar a una universidad de estar en un equipo de fútbol lo que hace el fin de semana es autodestruirse consumir drogas alcohol autodestruirse o un señor mayor que se retira de su trabajo y cuando se retira no se pone una meta nueva empiezan a morir lentamente aquí en Estados Unidos Juan José la edad promedio de muerte no tiene nada que ver con la edad es cinco años después de retirarse porque el ser humano que no tiene metas que no tiene un propósito se autodestruye o se muere y tú encontraste un propósito muy grande no solo en el deporte porque quiero decirles que Juan José también es conferencista motivador es mi colega ¿verdad? Gracias O sea, eso es un propósito enorme también ir a levantarle el ánimo a otras personas decirles si yo pude tú puedes cuéntanos un poquito de esa faceta de conferencista y de motivador Es bonita la verdad yo creo que es es un trabajo maravilloso me encanta hacerlo me apasiona muchísimo el poderle dejar una inspiración el poder ver cambiar los rostros de las personas que llegan a un auditorio con una cara como en los problemas como en el mundo de las limitaciones y después de unos minutos que lo conocen a uno y lo escuchan hablar cómo empiezan a cambiar esos rostros yo creo que lo más bonito y tú también lo has vivido es lo mejor que le puede pasar a uno hay cosa más linda que esa que al final lo abracen y le digan gracias por lo que dices gracias por darme esta lección de vida yo he tenido la oportunidad de estar en muchas empresas aquí a nivel nacional también he estado en algunas pero ya virtual y he podido dejarles ese mensaje positivo de que venga cambiemos hay que ver la vida diferente como tú decías ahorita hay que tener un propósito hay que tener un propósito para vivir hay que tener esa meta grande donde uno quiere llegar pero también hay que tener unos objetivos pequeñitos y empezar a alcanzar uno por uno para llegar a donde uno quiere que que sea fácil gatear y después caminar no es fácil es difícil si están pensando que van a lograr las cosas fácil pues déjame decirle que están equivocados hay que trabajar duro hay que exigirse hay que tener mucha pasión y eso tiene que venir desde adentro o sea esto no está en la piel ni vas por la calle y lo encuentras y uy no eso lo tenemos todos adentro yo considero que todos los humanos tenemos esa pasión solo que hay algunos que la tienen allá guardadita para qué pero la tienen allá guardadita y como que están en una zona de confort o se van a un mundo que se llama victimilandia no sé si lo has escuchado bueno si yo conozco uno parecido yo le digo exquisitis aguda una inflamación de la glándula de las excusas que causa la muerte del éxito la conocemos claro que la conocemos sí exacto entonces no tiene que salir y tiene que ir un poco más allá es ir un poco más allá y dejar de ver lo que nos hace falta o dejar de ver lo que tenemos sino querer hacer crecer y qué puedo hacer con todo esto que tengo oigan qué belleza qué puedo hacer con esto porque la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas Juan José podría estar hoy diciendo ¿por qué a mí? ¿por qué esto? ¿por qué? pero no él se empezó a hacer preguntas distintas ¿qué puedo hacer con lo que tengo? ¿cómo puedo llegar a los Juegos Olímpicos? entonces acuérdense la persona con la que tú más hablas es contigo mismo ¿verdad? ¿estás sintonizado en Radio Miseria o en Radio Yo Puedo? o sea ¿cómo te estás hablando? están escuchando una persona que tendría todas las excusas en el mundo para victimizarse y quedarse ¿verdad? en victimilandia como él le dice y empezó a hacerse preguntas de mejor calidad que le dieron respuestas de mejor calidad ¿verdad? es no preguntarse que se la están haciendo en el corazón las personas que nos están escuchando ¿tienes rencor? tengo que discúlpame rencor con las personas que te hicieron pues con las FARC con las personas que te hicieron esto no la verdad yo me he enfocado más en mis sueños en mi familia mi esposa en mis hijos en las cosas que yo puedo lograr y eso lo dejé a un lado de nada sirve vivir en el odio de nada sirve vivir en el rencor maldiciendo de nada sirve estar pensando en lo que se perdió y aquí hay otra parte que es muy importante y que también se la sumo a esa operación que les decía hace unos instantes hay que desprendernos de las cosas que no nos dejan ser felices hay que desprendernos de esos recuerdos que no nos dejan salir adelante entonces uno de esos recuerdos entre muchos que yo tenía era eso el vivir en estar insultando a estos señores que hoy en día son honorables senadores congresistas y se ganan una millonada andan en muy buenos carros escoltados comen muy bien y yo sufriendo en mi casa encerrado odiando tomando café de vez en cuando y llorando de nada me servía entonces como que le hice ese cambio a mi vida hagamos este cambio o sea si ellos son senadores o no son a mí me tienen sin cuidado si ganan bien o no sin cuidado yo voy a vivir mi vida yo voy a vivir la vida mía y quiero hacer cosas y quiero ser feliz entonces yo dije la vida me dejó yo estoy feliz la vida ¿para qué estoy vivo? no te lo dejaste robar no te dejaste robar tu vida porque cuando uno resiente digo la persona te entierra el cuchillo una vez y tú te puedes quedar toda la vida dándote con el mismo cuchillo y el otro por allá bailando ¿sí o no? hay una frase de Mandela dime yo te quería contar una frase Nelson Mandela que decía que resentir es como tomarse un vaso de veneno esperando que el otro se muera el que se envenena es uno ¿verdad? que buena es verdad mira yo yo entre todas las preguntas que me hacía como que una vez ¿para qué quedo vivo? y la conclusión que yo he llegado y seguramente algunos van a tener esa pregunta cuando estén en su casa ¿para qué quedo vivo este hombre? y pues déjame decirles que yo quedo vivo para ser feliz ¿y qué me hace feliz a mí? todo absolutamente todo el poder compartir contigo este espacio el poder dejar una inspiración en personas el poder tener a mi esposa tener a mi mamá viva tener mis hermanos mis amigos que se me presente un obstáculo me da risa después que lo superé el momento yo no decir que me enojo y he hecho el madrazo eso lo he hecho porque yo soy un ser humano yo no soy perfecto yo soy un poco que me pusieron una programación nueva y ya no pero yo después me la gozo yo mira que te voy a contar aquí una anécdota en uno de mis entrenamientos salí volando en mi bicicleta yo no volaba desde aquel bombazo y volví a volar en mi bicicleta solo que no he aprendido aterrizar y caí sobre mi hombro derecho y pues de una fractura de clavícula salí dando vueltas caí fuera de la vía me pegué un poco de golpes en mi cuerpo raspaduras lo que pasa en los ciclistas y entre las cosas buenas de esto es que venía una patrulla de la policía y ellos corrieron a ayudarme entonces hubieron varios ciclistas que caímos entonces todos eran preocupados por el mocho y todos ayuden al mocho ayuden al mocho entonces todos corrieron a ayudar cuando llegó yo ya había intentado levantarme pero el dolor del hombro no me dejó ni quedé quieto y me fracturó la clave cuando el policía llegó y las otras personas llegaron a ayudarme y me decían ¿qué necesita? ¿qué le ayudo? ¿qué le ayudo? ¿qué necesita? y yo ayúdeme a ver porque es que no me dejo las manos ¿qué pasó? que no me dejo las manos entonces el policía tan malo y el policía imagínate el susto del policía ¿qué le digo? ay no el policía me miró y me decía no, no, no vuelve a decir dígame ¿qué necesita? yo ¿qué necesito? míreme si en la carretera me cojo el pie derecho porque tampoco me lo veo y todo el mundo empezó a reírse y el policía entonces soltó a reírse y me decía oiga hermano usted no se puede ni mover del dolor y haciendo broma pero yo ¿qué más puedo hacer? qué lindo qué lindo mira cuando uno se aprende a reír de uno mismo tantas cosas a las que le sacamos de proporción empiezan a volverse chiquitas y hablando de eso te quería hablar de tu apodo nos escucha mucha gente que no es colombiana y que pueden no entender que es un mocho para nosotros en Colombia un mocho es una persona es un dicho popular que se le dice a alguien que le falta un miembro entonces uno dice ah pues si le falta un dedo de mocho si le falta y no solo se dice mocho sino mocho man o sea ¿quién te puso mocho man o te lo pusiste tú mismo? no, eso eso llega mira Margarita hay muchas personas que se ven afectadas por el bullying ¿no? sí demasiado y uno hay que ese tema ha llevado personas al suicidio a que se termine una relación a que el niño abandone la universidad el colegio incluso que se crecen con ese como marcados con eso y más adelante van a su escuela y hacen y cometen algo atroz porque es que llevan ese recuerdo triste de la infancia entonces cuando llegué a mi batallón habíamos esa cantidad de muchos y nosotros habíamos más de 300 soldados amputados muchísimos soldados amputados por las minas antipersonas acá en nuestro país y entonces yo llego y mis compañeros no me conocían y apenas me ven y una vez me dijeron un cuarto de pollo entonces mi primer bautizo que me hicieron a mis compañeros me dijeron era cuarto de pollo que no que cuarto de pollo y tenían la razón porque yo quedé una pierna nomás entonces realmente parece un cuarto de pollo en el momento a mí me chocó pero todos y otro cuarto entonces yo después lo tomé como por el lado y bueno sí parece un cuarto de pollo y ya era empezó el tema del ciclismo y el señor que me hizo la primera modificación para mi bicicleta en el soccer donde yo pongo mi pierna en el muñón antes ahorita yo pedaleaba con proteína yo pedaleaba solo con una pierna entonces una adaptación que hicieron donde yo ponía el muñón de mi pierna eso era polipropileno y el señor le puso la imagen de un Ironman entonces nos quedamos viendo eso así yo le dije uy era pues el mejor Mochumán y mis compañeros empezaron a reírse y dijeron uy sí es mejor Mochumán porque imagínense cuando usted esté corriendo el Tour de Francia y se lo esté ganando o ataque y diga atacó cuarto de pollo atacó cuarto de pollo y empezamos a reírnos entonces entonces yo le dije oiga tiene toda la razón mejor el Mochumán además que Colombia ya tiene a Ironman a Superman al Chico Maravilla al Toro del Rao mejor dicho ya tenemos y tenemos muchos mochos pero no hay el Mochumán entonces y ahí viene el Mochumán entonces en el batallón ya me gritaban cuarto de pollo y todos nosotros uy no 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 respétenlo ese es el Mochumán nada de cuarto de pollo sí y de ahí queda el Mochumán y así me conocen en las redes sociales como Mochumán me conocen en el mundo como el Mochumán pero siempre Margarita es mandando ese mensaje positivo no se dejen afectar por un sobrenombre porque te hagan bullying no abandones sus cosas porque le hagan bullying qué chévere si a uno si a uno lo comparan con algo si lo hago qué no que ese es el gordo el oso panda que porque es gordo entonces chévere rico de abrazar sí claro soy grande que chévere me tienen referenciado por algo que lo referencien a uno por algo por algo positivo por algo bueno porque sea el mejor de la clase porque sea el que usa gafas porque sea el más bajito no porque sea el que lo tengan de referencia porque es el que hace más maldades a los demás el que golpea a los otros esas referencias no son buenas y tú sabes que hay un mensaje poderosísimo lo que tú estás diciendo y es que el bullying siempre va a existir pero uno decide si uno es bulliable o no cuando te hacen bullying tú lo puedes tomar personal aislarte llorar verdad o decir o reírte con la gente y cuando el bully ve que no tiene fuerza a lo mejor hasta se termina riendo contigo verdad entonces te lo digo porque un día yo iba hablando con mi hijo a mí me hicieron bullying no grave pero en el colegio entonces yo como mamá tú sabes oye y a ti nunca te ha hecho bullying y se me voltea él con toda la seguridad del mundo me dice mamá me dice yo no soy bulliable y yo dije si o no que interesante y es lo mismo que tú nos estás demostrando tú no eres bulliable los bullies existen pero tú no eres bulliable porque tu fuerza viene de adentro no de afuera que lindo mensaje bueno yo me pudiera quedar hablando contigo todo el día pero quiero contarles que mucho más Juan José también tiene una preciosa esposa que le ayuda muchísimo en su carrera y nos va a dar una saludadita Angie yo sé que ya está por ahí Angie ven te danos una saludadita aquí se corrió no no se me corrió Angie no yo no se ha corrido yo soy una de la quinta igual a la esposa eso sí así me gusta Angie ya viene Angie ¿cómo se conocieron mientras ella viene? cuéntame ¿cómo se conocieron? con Angie nos conocimos ella bueno hace muchos años nos conocemos porque ella es hija de de no sé mi suegra es amiga de mi mamá sí entonces ella tenía una finca cerca la finca de mi mamá y y bueno cuando ella estaba pequeñita pues nos veíamos todo el tema yo pues ya después alguna vez la vi que ella fue ya está en el ejército y alguna vez ella fue a visitar a saludar a mi mamá llevarle unos clátanos y yo la vi pero pues así como que bueno esa niña ¿quién es? y así de miradita y chao y bueno después del tiempo alguna vez ella me escribía por Facebook me saludaba yo la vida ya me había cambiado yo estaba en mi proceso de rehabilitación y y ella me saludaba pero yo no yo como que hola y además que es menor que yo entonces yo decía no esa niña es menor de edad yo le paraba bolas la verdad en Nicaragua dicen te estabas haciendo el diapeso pues ¿verdad? el duro entonces entonces un día después pasó el tiempo y me escribió nuevamente me saludó que cómo estaba y quiere mi vida pues resulta Margarita que yo tengo una sobrina y en ese entonces mi sobrinita pues estaba ella tiene 12 años entonces mi sobrina tenía 5 añitos 6, 4 añitos entonces mi sobrina cuando ella llegaba que ella se bajaba con mi mamá y mi sobrina llegaba y me decía tío una muchacha muy bonita te mató saludos pero después me esperé que era ella y yo decía ah bueno muchas gracias después ella me escribe y cuando yo le volví la foto y dijo uy ya creció como estar no si y yo ay ¿cuántos años tienes? no 18 y yo uy ya ya somos un delito acá en el país que bonito y cuánto tiempo llevan casados ya llevamos 5 años viviendo Angie ven pues pero por mirela ahí está ¿cómo está mi Angie? hola muy bien gracias me estaban chismoseando que tú aprendiste mecánica para poderle ayudar a Juan José sí estaba todavía con la barriguita tenía como 5 meses de embarazo y él empezó a enseñarme como todas esas técnicas para despinchar para que todo a la barra cadenilla pues él apenas estaba empezando y no pues no la llevábamos al taller sino lo hacíamos en casa y ahí fue aprendiendo poco a poco y ya ahorita se me volvió una experta pues no así pero ya al menos nos defendemos los dos ya me acompañó y también fui mi mecánica en un mundial ¿fuiste la mecánica de él en un mundial? sí qué belleza no me encanta esta historia de verdad dime Angie ¿qué es lo que tú más admiras de Juan José? como esa esa perseverancia de levantarse todos los días a lograr sus sueños digamos desde los que uy está lloviendo no que pereza está siendo frío no él todo el día está mirando a qué hora se escapa para irse a entrenar y no quiere perder ningún día porque él sabe que tiene una meta y para eso debe tener un ser estricto con sus entrenamientos y no debe perder ningún día qué bonito la perseverancia la disciplina todo se puede si uno no se da por vencido si uno cree en uno y es disciplinado ¿verdad? me encanta me encanta bueno vamos a pedirle entonces gracias Angie un beso y gracias por acompañarnos Juan José y para terminar contigo hay gente que se está queriendo dar por vencida en este momento de un negocio de un sueño de una meta de un deporte a veces hasta de la vida lamentablemente hay gente que está diciendo quiero estar aquí ok ¿cuál es tu mensaje yo pude tú puedes para todas estas personas que ahorita se sienten que quieren tirar la toalla? bueno pues lo primero que tienen que hacer es no tirar la toalla y lo segundo realmente la vida es difícil y yo creo que durante todos estos minutos lo hemos recalcado no es difícil no es fácil pero uno puede yo yo pude quedarme en medio de la oscuridad llorando o yo podría vivir en ella yo podría estar en una esquina pidiendo limosna o en medio del odio y diciendo yo soy el pobrecito deme deme porque yo no puedo hacer nada pero yo lo que hice fue que transformar mi vida para hacer cosas grandes entonces eso es lo que ustedes pueden hacer ustedes pueden hacer todo lo que se propongan pero ¿qué necesitan hacer? salir de ese pensamiento negativo que los tiene amarrados y agarrados ahí vean la vida diferente con otros ojos ustedes tienen dos ojos algunos los podrán ver bien algunos no yo veo solamente por uno de mis ojos pero aprovechen que tienen sus ojos para ver esas metas donde quieren llegar y aprovechen que tienen sus piernas completas para que soporten el peso de la vida porque como he dicho la vida no es fácil para que soporten ese peso porque la vida es dura entonces soportenlo con sus dos piernas yo lo soporto con una sola y tengo amigos que no tienen piernas y soportan el peso y las cosas duras de la vida con su cola todo el tiempo están sentados todo el tiempo están luchando por cosas y seguramente han visto mucho aprovechen que tienen sus manos que seguramente las tienen buenas y que al menos las tienen ahí aprovechenlas para que trabajen en equipo para que luchen por sus cosas y soporten y alcancen las cosas yo puedo se puede hacer todo lo que se ha propuesto montar una bicicleta ser nadador ser conferencista estar en copas del mundo estar en mundiales estar en campeonatos nacionales estudiar tener una hermosa esposa tener dos maravillosos hijos cuando podría estar en medio del dolor entonces si usted lo tiene en todo aprovechenlo para que alcancen cada uno de sus sueños que belleza ahí lo tiene Juan José Florian Mocho Man si él pudo tú también puedes Juan José muchas gracias Dios te bendiga y espero pronto poderte dar un abrazo en persona claro que sí Margarita muchas gracias mis abrazos son corticos pero con la mejor energía ay gracias gracias un beso gracias por unirte a un episodio más del podcast Yo Pude Tú Puedes espero que lo hayas disfrutado me aseguro de leer todas las reseñas de mis podcasts así que si tienes alguna pregunta para mí déjame una reseña en Apple Podcast y me aseguraré de responderla en un próximo episodio hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!